Te voy a ser franco, eh, está en tratarle a Lourda Bueno, es el momento de Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver La Lourda en el partido, 12 puntos para ver